...cuando acá viene Télez, encaró, Télez pasó, Télez no puede, pero se cerró de botas, Télez... ¡Gol! ¡Aso la bota! ¡Qué pedazo de jugada que hizo el pibe, Carlitos Télez! ¡Le rompiste el arco! ¿Qué digo vos, Charlie? ¡Recontra, golazo! ¡Gana, bota! ¡1 a 0 a Júbel! ¡Qué pedazo de jugada que hizo el pibe, Carlitos Télez!